Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias Tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú, la guitarra y yo, Maraca Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo, la guitarra y tú, Maraca Ella quince y nosotros dieciséis Juntos hasta el balcón aquel 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 Juntos hasta el balcón aquel